Grupo de Oro Presenta Además de los reconocimientos, entregaron en total la cantidad de 400 mil pesos como incentivo para los jóvenes. Jara Guerrero, al dirigirse a los jóvenes, dijo que Michoacán requiere personas como las que recibieron el reconocimiento que tienen un compromiso para Michoacán y ejemplificó el caso del secretario de los Pueblos Indígenas, quien ganó anteriormente el Premio Estatal al Mérito Juvenil y ahora es parte de su gabinete. Me emociona conocer tantas cualidades, tantas habilidades en los jóvenes michoacanos que además seguramente si les hiciéramos algún examen de coeficiente intelectual, la verdad es que no creo que salieran muy encima del promedio, porque han sido exitosos, ¿saben por qué? No nada más porque son inteligentes, yo conozco a muchos jóvenes inteligentes que desgraciadamente no hacen nada en la vida, es disciplina, mucha disciplina. Y número dos, hay un elemento que se nos olvida, son jóvenes muy valientes, muy, muy valientes. Están rompiendo paradigmas y no cualquier persona se atreve a modificar las cosas tal como están. Las categorías del premio fueron en el ámbito académico, promoción de derechos y cultura indígena, ciencia y tecnología, discapacidad de integración, equidad de género, fomento a la organización y participación democrática, desarrollo económico, artes y protección al medio ambiente. En cada una hubo jóvenes de entre 15 y 29 años, los cuales fueron premiados por destacarse en dichas áreas. Con imágenes de José Hernández e información de Lobigildo González, Agencia Cuadratín.